El día de hoy, como no tuve mejor idea, voy a continuar con la lista de los mejores animes de romance, porque quiero y porque puedo. Así que como siempre, antes de comenzar con el video, les recuerdo que tenemos Twitter y que les voy a dejar el link en la descripción del video y en un comentario fijado para que vayan a seguirnos. Dicho esto, vamos con el video de hoy. Hoy voy a seguir con los animes de romance porque quiero, porque puedo y porque no tuve una idea mejor. Así que para comenzar con la lista del día de hoy, les voy a hablar un poco sobre uno de mis animes favoritos, Kami no Mi Soshiru Sekai, que por cierto, este anime tiene un video de cómo terminó en el canal que les voy a dejar en una tarjeta por aquí para que vayan y lo vean. Porque este es uno de esos del síndrome anime con varias temporadas que nunca verán su final animado, así que me tomé la molestia como de costumbre de resumir el manga. Pero bueno, Kami no Mi es un anime donde veremos varios romances cortos del protagonista, ya que se ve obligado a conquistar chicas para poder sacar demonios que poseen su corazón con el poder del amor. Y la verdad es que aunque la descripción que les acabo de dar en general suena bastante meh, Kami no Mi tiene la magia de que cada una de las conquistas tiene algo diferente. Y a diferencia de lo que sucede en Amagami, que son romances como en realidades paralelas, en Kami no Mi cada romance es una misma realidad, donde las chicas conquistadas pierden sus recuerdos después de que se haya sacado el demonio de su interior. Las primeras dos temporadas en general es eso, pero la tercera, amigo, qué buena temporada. Y eso que flojió mucho en comparación con el manga, pues le quitaron puntos bastante importantes. Pero al empezar a ver el desarrollo de Keima, nuestro protagonista, y cómo va teniendo sentimientos cada vez más de un humano normal, porque si no lo sabían, pues era un otaku que solo vivía para jugar videojuegos, como los jugadores de LOL, pero con buena vida amorosa. Gran anime, no puedo decir otra cosa. En el video anterior mencioné atoradora, pero si vamos a hablar de las lolis tóxicas, en Zero no Tsukaima está una de las más representativas. Y les voy a ser sincero, tengo un problema con Zero no Tsukaima, y es que creo que las cuatro temporadas que tuvo fueron excesivas. Y los que han visto este anime seguro saben de lo que hablo cuando digo que si hubiera terminado en el final de la segunda temporada, antes de la elfa, hubiera sido un final perfecto. Pero claro, esto no puede terminar así nomás, tengo que meter dos temporadas más porque hay que comer. Pero entonces, ¿por qué está en la lista? Simple y sencillo, clasicaso de los animes de romance con lolis protagonistas. Pionero de los isekais, porque con todo y todo, Zero no Tsukaima es un isekai en toda regla, y de los pocos que me gustan realmente. Además, si quitamos las dos últimas temporadas y nos quedamos con las dos primeras, es una gran historia. Ya después de eso, todo es cuestionable. El anime que sigue, tengo que decirles que lo disfruté un montón. Orezuki, cuyo nombre real es más largo, pero esta abreviación es la más popular, y es que me pareció un anime súper divertido. El hecho de que busca ser una sátira del anime de romance común, me parece una idea perfecta en estos tiempos, en donde ya casi no hay originalidad, en casi ningún lado, y vemos cosas repetidas y repetidas. Este anime busca siempre la manera de burlarse de las situaciones comunes del anime y manga Shouho, así que Orezuki es una muy buena opción si quieres algo un poco diferente. Eso sí, el prota de este anime es un rancio, pero rancio de los grandes, solo que de este no me quejo porque creo que es precisamente lo que la serie busca. Tiene giros de trama que de repente no sabes qué onda, y tiene ahí un par de waifus que para qué te cuento. Y en sí, eso es lo que más me gustó de este anime, el ser algo diferente, que si bien tiene personajes estereotipados, se salen un poco de lo común, así que si no lo han visto, véanlo, no se van a arrepentir. Ah, este anime, cómo lo amo, y sé que los que ya lo vieron también. Domestic Nakanojo, imagínate que andas en una fiesta, te vas con una murrita, hacen el delicioso, y después resulta que tu papá se casó con su mamá y ahora son hermanos. Y no solo eso, sino que también es hermana de la que te gusta, y la que te gusta es tu maestra. O sea, sí, todo un verdadero desmadre. Pero imagínate las situaciones en las que nuestro protagonista quedó atrapado cuando todo esto sucedió. Porque claro, te puedes hacer el desentendido todo lo que tú quieras, pero la tensión existe. Además, entre que el prota se decide de que si le gusta una, que si le gusta la otra, que si me alejo porque es mi hermana, que si no se puede porque soy tu maestra, una verdadera obra de arte para toda esa gente que le gusta ver el mundo arder. Espero que pronto salga la segunda temporada, porque esta historia, tengo entendido, da un vuelco bastante, bastante interesante. Por cierto, soy Tim Rui. Y ya por último, para terminar la lista del día de hoy, vamos a hablar del anime rancio más reciente, Kanoyo Okarashimasu. Yo sé que a muchos de ustedes les encantó este anime lleno de waifus por todos lados, pero algo les voy a decir, no puedo, no puedo y nunca podré con el protagonista pocos huevos. Kazuya es el personaje más rancio, no puedo, con él lo detesto. Pero algo que no voy a negar de este anime es que si bien el protagonista es un bueno para nada, pocos huevos tiene personajes bastante buenos, como Mami o como Ruka. Y claro, este rompe de nuevo un poco el esquema con su trama de que pues este carnal tiene que rentarse una novia para aparentar ante su familia y todo, totalmente patético. Pero las situaciones que le pasan hacen que te vuelvas completamente con la historia y que odies a más de uno de los personajes. Les juro que Mami es más mala que un villano de telenovena mexicana. Y a ver, estoy seguro que más de uno de los que vieron este anime ya tiene sus planes para viajar a Japón apenas puedan rentarse una novia. Porque yo sí, pues para vivir la experiencia, ¿por qué no? Pero bueno, igual esperemos que este anime vea pronto una segunda temporada, quiero ver qué sucede con esto. Por cierto, soy Tim Ruka. Y pues bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. La siguiente parte de esta serie la traeré mañana o en un par de días, así que ya saben, déjenme sugerencias en los comentarios. En uno de estos videos se viene una lista especial de esos romances raros y sangrientos. Ya se imaginarán como cuáles. Así que si se acuerdan de un anime así también, déjenlo en los comentarios. No se vayan sin dejar su like, suscribirse y darle a la campanita para que estén enterados de cuando subimos un nuevo video. También recuerden que tienen el link de nuestro Twitter en la descripción y en un comentario fijado para que vayan a seguirnos. Ya saben que estos videos son cortos porque estoy tratando de traer contenido todos los días y ya tengo un par de videos de cómo termino que estoy preparando, solo que eso requiere más trabajo. Así que darle mucho apoyo a estos videos para seguir trayéndolo. Nuevamente les agradezco el apoyo y gracias por ver los videos completos y gracias también a los que siempre comentan todos los videos que creanme que los leemos siempre y se aprecia. Y pues nada más señores, pórtense mal y los veo en la próxima. ¡Gracias!